¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lescat y sean bienvenidos a un nuevo video de información de Zelda Tears of the Kingdom Con información bastante posiblemente reveladora de en cuanto a la trama y en cuanto al gameplay de lo que podremos esperar en la próxima secuela Esto viene a través de un post en el subreddit Gaming Links and Rumors el cual precisamente en la pestaña de comunidad pregunté ayer que si les gustaría que comentara esto porque pues podría contener pues spoilers de la trama Es así que si quieres enterarte de todo esto puedes seguir bajo tu propio riesgo porque puede venir información pues bastante sensible de lo que podríamos encontrar en esta próxima secuela Es así que una vez advertidos muchachos vamos a comenzar Antes de comenzar subimos videos todas las semanas así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Bueno chicos como dije el post es bastante extenso y se divide en dos partes Uno con referente a la trama y otro referente a la jugabilidad Es así muchachos que vamos a comenzar con lo que viene respecto a la trama Y cito Las islas del cielo son lo que queda del reino sagrado Aunque tienen otro nombre en el juego que se explica a mitad de camino La explicación en el juego de por qué no son visibles durante los eventos de Breath of the Wild Es que cuando Ganondor volvió a despertar por Link y Zelda La erupción de malicia que dejó escapar fue lo suficientemente poderosa como para romper la barrera entre Hyrule y el reino sagrado Haciendo que se fusionaran por así decirlo Aquí es también a donde viajarán los tres dragones con sus portales en el primer juego Y hay una trama que involucra eso Así como la presencia de dragones adicionales Que representan otros aspectos del mito de Zelda Verga wey tan solo esta parte de aquí De ser real No mames O sea Dice que va a tener otro nombre Que las islas en el cielo Se van a Que el reino sagrado y el reino de Hyrule se van a fusionar Verga wey está muy loco ¿no? Está muy loco Bueno Seguimos Seguimos antes de seguir comentando La historia gira en gran medida en torno a la reforja de la espada maestra Esto ya lo habíamos comentado otras veces Incluso en teorías aquí del canal De que precisamente Este va a ser Creo yo Que va a ser parte de la trama principal El reconstruir la espada maestra Cuando Link y Zelda encuentran a Ganondorf La espada y el brazo de Link Como se ve en los diversos teasers Resultan dañados como resultado del ataque directo de Ganondorf a la espada Ya que él obviamente Es consciente de que es la única cosa Y la única que Y la única persona Que puede legítimamente destruirlo Inteligente ¿eh? Inteligente Bueno eso se ve en el trailer Se ve que sale la malicia en el trailer Se ve que sale la malicia Y como que lo ataque directamente ¿no? Y de hecho Link bota la espada La deja por un lado Pero bueno Dice Las lágrimas del reino Son tanto un objeto real Que debes coleccionar Como una metáfora de la tristeza Que reina en todo Hyrule Después de que Ganondorf Libera su poder y su ejército Zelda se pierde bajo tierra Y como muchos la han dado por muerta El propio reino llora por sus pérdidas Hay más paralelos aquí Que se expondrán a lo largo del juego Ok Aquí están diciendo que Que literalmente Van a ser lágrimas físicas Como lo hemos dicho en otras teorías O sea posiblemente las vamos a tener Que recolectar a lo largo del juego Algo parecido a como lo hemos hecho Ya en otros juegos Como Twilight Princess Y Skyward Sword Y también como un acrónimo De lo que está sucediendo Tanto en el reino sagrado Por la aparente muerte de Zelda Que sinceramente Yo no creo que vaya a morir O por lo menos Yo creo que así no los van a hacer creer Pero a fin de cuentas Esto tiene que tener algún final feliz No creo que la vayan a dejar muerta Pero bueno Luego continúa diciendo Estoy seguro que a todos Les complacerá saber Que los Zonan Juegan un papel importante en la historia Pero no de la manera Que podrían haber predicho No diré más sobre el tema Debido a su naturaleza Extremadamente intrigante Seréis más felices Descubriendo esto por vosotros Puta que considerado Por vosotros Mismos con el tiempo Os lo aseguro Algunos teóricos Han estado muy cerca De predecir lo que realmente sucederá Dejémoslo así Ok Ok Aquí ya Aquí ya Ya prácticamente Se nos confirma La presencia de los Zonan Eso no es algo nuevo Ya todos los trailers Todos los murales Y todo nos indica A que los Zonan Van a tener un papel importante En el juego Y dice Los teóricos O sea Nosotros Y otros canales Y en internet Y lo que sea Y lo que sea Que cada quien que se dedique A hacer teorías Y analizar los trailers Hemos dicho Así que Tan perdidos No andábamos entonces Pero bueno Continuamos Dice De hecho El mundo se expande Sobre algo más que los cielos Como se mencionó anteriormente Zelda se pierde bajo tierra Y después de cierta parte De la búsqueda principal Podrás comenzar a explorar Bajo tierra En busca de ella Puedes Al comienzo del juego Explorar algunas cuevas Y cavernas menos profundas Pero la verdadera diversión Vienes después de adquirir Un elemento determinado Que te permite Profundizar más O sea un ítem El subterráneo Tiene su propio nombre Que también se explica Más adelante Y solo se puede comparar Con las áreas subterráneas De Elden Ring En términos de escala Son increíbles Y te sorprenderá Lo que se ha logrado En esta parte del mundo Uff Joder Entonces no nada más Va a ser el cielo También hemos dicho Que va a haber cuevas De hecho en los trailers Se ve que hay algunas cuevas Donde están los Bokoblins Y todo el pedo Fíjate Mencionan esto Que en cierta parte De la historia No podrás acceder ¿No? Eso quiere decir Que por lo menos En un inicio La exploración No va a ser tan libre Como en Breath of the Wild O sea literalmente En Breath of the Wild Podías Ve a donde quieras Y como quieras ¿No? Posiblemente Aquí no se vaya a poder O a menos Que vayan a hacer algo Por ejemplo Una especie de De zona muerta Por ejemplo Como lo fue la gran meseta Que no podíamos salir De la gran meseta Hasta que consiguiéramos Ciertas habilidades ¿No? Como las habilidades De la tableta Sheikah Puede ser eso Puede ser que Empecemos como en un hot Predeterminado Como lo fue la gran meseta Y luego ya Haciendo ciertas acciones Ya podíamos acceder Al mapa completo Creo yo Que así se podría manejar No lo sé Pero todo pinta Que podría ser así Porque no creo Que nos vayan a querer Quitar esa libertad Que ya nos habían dado En el primer juego ¿No? Porque dice aquí Después de cierta parte De la búsqueda principal Podrás comenzar a explorar O sea que no desde un inicio Así que muy posiblemente Yo creo que eso es lo que va a pasar Vamos a empezar Como en un área Predeterminada Así un área Pues no pequeña Porque la gran meseta Era bastante extensa Pero posiblemente Después de esa parte Al encontrar ciertas habilidades Que nos van a dejar Avanzar en la historia Por ejemplo Como en Brawl The Wall Que fue la parabela O algo así Posiblemente después Ya se nos desbloquee El mapa completo Tal y como sucedió En el principio En el primer juego Posiblemente Creo que podría Ir por ese lado Pero quien sabe Ya prácticamente Estamos a nada Después aquí Entramos En 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 el apartado Del gameplay O de la jugabilidad Y menciona En espíritu Con la forma En que Brawl The Wall Se pudo completar De varias maneras Haciendo las cosas En diferentes órdenes O incluso sin hacer nada Lo mismo se puede hacer Con muchas cosas En este juego Las mazmorras Más tradicionales De hecho regresan Ojito Ojito Mazmorras tradicionales Regresan ¿Será que a Dios Bestias divinas? Y hay una cantidad Sustancial de ellas Con otras más pequeñas Como santuarios Que también las complementan Las mazmorras Y los santuarios Se pueden completar En cualquier orden Y solo las mazmorras Son obligatorias Para completar el juego O sea Solo las mazmorras grandes Son obligatorias Para completar el juego Parecido a Brawl The Wall Pero bueno En Brawl The Wall Te podías ir directamente A por Ganon Pero bueno Dice aquí Que las mazmorras principales Son obligatorias Para completar el juego Ya veis que En Brawl The Wall Los santuarios Serán como que opcionales ¿No? Encontrará secciones En cada mazmorra Que no se pueden explorar Sin el uso de algo Que se obtiene en otra O sea Los ítems de mazmorra Güey Este pedo regresa Güey Bueno Podría regresar Tal y como ya Un Zelda más clásico ¿No? Para poder avanzar A ciertas Para poder acceder A ciertas zonas Necesitas cierto ítem Porque en Brawl The Wall Podías acceder Clásico A cualquier zona Güey Y se podrá retroceder A mazmorras anteriores Para explorarlos Más en busca De ítems adicionales Materiales Desafíos de combate Etcétera Porque puedes hacerlas En cualquier orden Eso está muy bien Eso está muy bien Que si ahorita Quiero ir a una mazmorra Que está en la ciudadela Gerudo O que si quiero ir A una mazmorra Que está en Eldin Puedo elegirlo Como quiera Por lo menos Eso se mantiene Eso está muy cool Ahora En cuanto a la durabilidad De las armas Es prácticamente la misma Uy no 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 Muchos de ustedes Han estado comentando Ahí en la página de comunidad Y en el chat Que quieren que quiten Eso de la durabilidad De las armas Que porque les cagan Pues Si esto es verdad La vamos a tener de regreso Yo seguro que no Le iban a quitar Con algunos valores ajustados Para las armas que regresan Pero ahora puedes fabricar Reparar Modificar Y personalizar tus armas A tu gusto Eso no se podía Eso no se podía Si acaso podía reparar O sea Pero hasta ahí Es un sistema muy extenso Los cuernos Y similares Que has visto En varios enemigos Además de más materiales Que aún no se han mostrado Se usan para fabricar Reparar o cambiar armas En ciertas tiendas Que se encuentran En el mapa También podrás usar Tintes Gemas Y otros materiales Para personalizar El aspecto de las armas Como mejor te parezca Debido a que ahora Se pueden reparar Es lógico Que encuentres Una espada Que te encariñe Y tal vez quieras Cambiar el color De su empuñadura Hoja O vaina O agregar Un material diferente A su empuñadura O vaina Para cambiar Su aspecto Por completo O sea Hay personalización De armas Wey Perca Camón Hay personalización De armas Ya no nada más De los trajes Tengan en cuenta Que cuando digo Armas También incluyo Arcos y escudos O sea Arcos, escudos Y espadas Y cualquier cosa Se va a poder personalizar Eso está bastante bien Y creo que van a expandir En gran medida Lo que ya se podía hacer En el primer juego Porque en el primer juego Tengo entendido Que se podían Si mal no recuerdo Se podían personalizar Los trajes O sea Se podían cambiar De color Las prendas Te acuerdas En ciertos lugares Pero bueno Esto es algo Que ya se Lo siguiente Es algo Que ya se Que ya se Veía venir Vuelven todas las piezas De armadura y ropa Del primer Ay cabrón No es cierto Vuelven todas las piezas De armadura y ropa Del primer juego Incluidos los DLC Y también hay una gran cantidad De nuevos No mames O sea ¿Cómo lo van a hacer esto? Si uno ya tenía Desbloqueados Del primer juego Ciertas armaduras Las vamos a poder utilizar Acá Como si fuera Un transfer pack Oye Eso me agrada Eso me agrada Dice incluidos los DLC Y también hay una gran cantidad De nuevos Ahora se dividen en cuatro partes En lugar de tres Cabeza Parte superior E inferior Como antes Con la inclusión De una categoría Separada Para el calzado Cada pieza De armadura En el juego Se puede teñir Ahora Y ciertas piezas Tendrán apariencias Alternativas Que puedes cambiar En el menú Como ponerte O quitarte la capucha O ponerte O quitarte una capa Como se muestra Un poco En algunas cuentas De Twitter De Nintendo La parabela También se puede Personalizar Eso ya se había visto Que se iban a poder Personalizar la parabela Con algunos amigos Si mal no recuerdo Tanto mediante el uso De amigo Como sin ellos Esto si está muy Esto si Esto si No sé Si sea factible Que vuelven Todas las piezas De armaduras Del primer juego Incluidos los DLC Bueno Y las personas Que no tenían Que no tenían Esos DLC Cómo van a acceder A ellos Podrán comprar El DLC O si no consiguieron Todas las piezas De armaduras En el primer juego Las van a poder Conseguir aquí Cómo va a estar No sé Porque eso si está Muy cabrón Eso si está Muy cabrón Porque expandirían Un chingo La alforja Expandirían Un chingo La alforja Y tenías que tener Un chingo De almacenamiento Precisamente acabo De decir almacenamiento Y aquí vamos con este El almacenamiento De equipos Se ha implementado En varios lugares Incluida la casa De Link en Hateno Puede almacenar ropa Armas O incluso alimentos Y materiales Para su uso posterior Cuando las armas Se rompen Permanecen en su inventario Como un estado roto Y no se pueden usar Hasta que se le repare Al almacenarlos Les pide liberar su inventario Hasta que tengan los medios Para reparar dichas armas O simplemente Puedes guardar tus favoritos Para usarlos más tarde Ok La casa de Link Va a servir Como una especie De baúl Por así decirlo Como una especie De baúl Para guardar cosas Que no quieras llevar En tu inventario Cuando lo tengas lleno Eso está muy chido Eso está muy bonito Eso me recuerda Un poco a los baúles Por ejemplo De Resident Evil Que llegabas A una zona Segura Donde grababas Y podías guardar Las cosas Y agarrarlas En otro lado Eso estaría mamalón Eso estaría muy mamalón Pero bueno Pasamos al siguiente punto El sistema de creación Es increíblemente extenso Y cubre tanto armas Como vehículos Como se vio en el trailer anterior Ya que incluso puedes agregar Armas como cañones A vehículos Que tú creas Hay una gran cantidad De partes y piezas Que se encuentran A lo largo del juego Que se usan En combinación Con una especie De pegamento ¿Será este líquido verde Que se ve ahí Con el que los une? Dice que Eso se muestra En los trailers Y que también Se explica un poco En la historia Para crear estos vehículos Y el sistema de física Realmente brilla aquí Si puedes pensar en ello Y puedes reunir las partes Puedes construirlo Literalmente O sea Si puedes pensarlo Puedes construirlo Ahora puedes enganchar Carros a sus caballos Para viajar Y recoger piezas grandes De vehículos Como ruedas Piezas de carrocería Como cajas y losas Y similares A la puta A la verga ¿Qué pedo con esto? O sea No sé Es que suena muy A muchos sueños O a giros Suena demasiado Demasiado bueno Demasiado extenso Para ser verdad Este desmadre O sea Es que si De verdad Gente Llega a ser realidad Este pedo Estaríamos Ante el Zelda Más grande Completo Que se haya hecho Hasta ahora O sea Es que es demasiado Gente Es demasiado Lo que se podría hacer No mames O sea Pero bueno Me estoy yendo Más allá Porque eso es un simple Leak Pero bueno De manera similar A como podrías Arrojar leña Y prenderle fuego Para crear una fogata Para sentarte Y saltarte el tiempo Ahora puedes instalar Una tienda de campaña real En la naturaleza Y dormir por la noche O sea Vamos a tener como Que nuestra propia Bolsa de dormir O nuestro propio Campamento improvisado Eso está muy bien Al configurar este campamento Obtienes acceso A una olla Y también a otras mecánicas Todavía se pueden Hacer fogatas básicas También Ya que necesitas Materiales adicionales Para crear Kits de campamento Debido a que esto Hace que cocinar Sea más fácil De conseguir Que simplemente Encontrar una olla En algún lugar Comer alimentos Se ha cambiado Para que no esté permitido Mientras el combate Este activo Y en otras situaciones Mierda wey Debido a que esto Hace que cocinar Sea más fácil De conseguir Que simplemente Encontrar una olla En algún lugar Comer alimentos Se ha cambiado Para que no esté permitido Mientras estamos En combate activo No creo wey No creo que vayan a hacer eso Porque a veces Eso era Era sustancial Para sobrevivir Una pelea Mientras estamos Por ejemplo Cuando estábamos No sé Con Ganondorf O con Ganondorf Cuando estábamos Con algún centaleón No mamás Eso no creo Eso no creo Que lo vayan a quitar Eso se me hace muy mamón Wey Eso se me hace muy mamón Sobre todo si estás jugando En las dificultades más altas ¿No? Como el modo aero O algo así No creo que lo vayan a quitar Sinceramente Ahí creo que si se está Se le está yendo la olla Un poquito Bueno se le está yendo la olla Con un montón de cosas ¿No? Pero son factibles Son factibles Dentro de lo que cabe Pero pues ya está ahí Hasta ahí llegó este Pues gran post Leak Como quieras llamarlo De Reddit El cual pueden ver Tiene un montón de cosas Que de ser reales Muchachos Este juego sería Uff Exquisito Yo creo que Va a perderte Horas Y horas Y horas Y horas Y horas O sea Yo creo que esta Pinche serie en directo Sería Larguísima O sea Tan solo la construcción De vehículos Tener alforja Personalizar armas Cambiar de color O sea Un montón de cosas Este pedo De que vienen Todas las piezas De armadura Del primer juego Incluidos los DLC Eso me deja así Como que Y las personas Que no compraron El DLC Van a poder acceder A ellos O simplemente Por ejemplo En el caso Que yo por ejemplo Que tengo el DLC Y que ya conseguí Todas las armaduras Todas van a agregar Se van a agregar Al segundo juego Muy cabrón O sea Básicamente Es de que Como si fuera Una especie De transfer pack Y tú ya tienes Datos del primer juego Guardados Ese tipo de cosas Que conseguiste Las vas a poder pasar Acá Está muy cabrón Está muy cabrón Porque entonces La alforja Tendría que ser enorme Tendría que ser Muy grande La alforja Pero como dicen aquí Que vamos a tener Especies de baúles Por ejemplo En la casa Como en la casa De línea En cateno Pues tiene sentido Que ya no quiere Estas cosas Hoy las guardo Eso está mamalón Porque puede recolectar Armas Se me lleno al alforja Hoy las dejo En la casa Eso está muy chido Eso está muy chido La verdad De ser real Todo esto Porque Esto no deja de ser Más que una filtración De un subreddit En gaming links And rumors En la pestaña de comunidad Yo comenté esto Que si quería Que hablara De este link Porque salió Desde el día Lunes No salió Desde el martes A primera hora Yo no lo había querido Comentar Porque No hay ninguna Fuente citada Wey O sea No hay ninguna Fuente citada Incluso el admin De aquí De gaming links And rumors Dice que Trato de Contactarse Con el men Del post Pero dice Que no lo Dice Me comunique con el usuario Que publicó esto Para tratar de tener Una idea De donde habría obtenido Esta información Y obviamente No obtuve respuesta La dejaría así Por ahora Aunque dudo que Tengamos respuesta Tomo esto Con un gramo De sal Más grande Que el mundo Posible Pero No mames O sea Es que está muy extenso Muy detallado O sea Yo creo que cualquiera Puede realizar Pero es que Está demasiado detallado Wey Ya veremos Con el paso De los días Y se termina Confirmando Por lo menos Como un link Más o menos Legítimo O sea Como un link Ya como tal Porque dice Sin fuentes O sea Es una revelación Es un link Pero no tiene Una fuente citada Y pues Está así De pensarse Pero aún así Yo por eso Les pregunté En la caja De comentarios Si querían Que lo trajera Porque yo no suelo Traer este tipo De leaks Así que no tienen Nada de fuentes Porque ya en el pasado Me he topado Con pared Por ejemplo Como en una filtración Pasada De Nintendo Direct Que yo la comenté Aquí Me emocioné Y la fregada Y resultó Que la hizo un youtuber Un youtuber Llamado Josangus Y pues está bien No hay pedo Yo dejé En la caja De comentarios Dejé fijado Su comentario De que me equivoqué Pero También cayeron Otras personas O sea X Cayeron varios En ese pedo Pero pues Yo mencioné Sabes que si caí Y por eso Quería tomar Este tipo De precauciones Por eso pregunté En la caja De comentarios Pero como la mayoría Me dijeron De hecho En la encuesta Dijeron que sí Casi un 80% Dijeron que sí Lo hiciera Pues aquí Lo tienen ¿Qué piensan De todo esto Muchachos? ¿Creen que está Demasiado fantasioso? ¿Creen que parece Más una lista De deseos? ¿Qué cosas de aquí Les gustaría Que se cumplieran? ¿Les gustaría Que tuviéramos Una alforja más grande? ¿Les gustaría Que las armas Fueran personalizables? ¿Qué opinan De que literalmente La personalización Y creación de vehículos Es básicamente Como lo pensamos? ¿Qué va a haber Reino subterráneo? O sea Todo, todo, todo Todo lo que leímos Aquí Todo lo que comentamos Déjenme saber su opinión Porque me interesa Mucho De realmente De cumplirse Todo esto Todo esto Que Que comentamos aquí Esta puta madre Va a ser juego del año Porque va a ser juego del año Y la puta Switch Va a estar Aventando polvo De lo pesado Que va a estar Esta madre Pero pues bueno Vamos a ver Qué sucede Estamos escasos Casi 50 días De que De que el juego Llegue a nuestras manos Hay que ver Si Nintendo Se va a pronunciar Con algún nuevo trailer Algún nuevo evento Yo espero que sí Ya lo he mencionado Muchas veces Esperemos que por lo menos Tener un nuevo trailer O un evento En los próximos días Todavía falta abril Y luego pues ya mayo O sea Ya prácticamente O sea Estamos a nada De que el juego llegue Y pues muy seguramente Va a seguir saliendo Información De este tipo Y más revelaciones Y más cosas Referentes al juego Y por supuesto Que aquí en el canal Voy a tratar De mantenerlos informados Lo más pronto posible Por eso no se olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos Videos y directos Que hacemos diariamente Y además de seguirme En mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y hasta TikTok Para un contacto Al directo Y pues nada muchachos Esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Yo soy Lesta Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo En el directo De la noche Chao Chau ¡Suscríbete al canal!